Yo trataré de hacerlo lo más distante posible porque es un niño con unas quemaduras de tercer grado. Él viene del caserío de Pantoja, en el distrito de Barranquita. El niño sufrió un accidente, su casa se quemó en Pantoja, ellos se quedaron en nada. El niño se quemó todo el cuerpo, quemaduras de tercer grado. Necesitamos la ayuda con urgencia de las personas de buen corazón. Hago yo un llamado a las autoridades de Barranquita, a los amigos, a las personas que están allí, por favor, que podamos apoyarlo a Alder Torres Salas, él tiene cuatro años. Sus quemaduras son totalmente muy, pero muy complicadas. Lo están evacuando a la ciudad de Lima de urgencia porque aquí no tenemos realmente los especialistas que atiendan realmente las quemaduras de tercer grado. La familia se quedó sin nada, si tienen las ropas, por favor, ropas para apoyar los alimentos. Por favor, necesitamos ese apoyo para este pequeñito que va a ser trasladado a la ciudad de Lima. Hagamos hoy por él y mañana haremos también por uno de nosotros. Gracias. Cualquier apoyo lo pueden hacer llegar a través de mi persona, llamando al 920-428-365. Yo mismo iré a recoger el apoyo para hacer llegar a la familia. Por favor, este niño necesita de nosotros. Ya encontré el apoyo en la ciudad de Lima. Quienes van a estar a cargo de ellos mientras dure su estadía allá en el hospital. Gracias, gracias a Lupita Lupe Riategui de la ciudad de Lamas. Ella es una técnica de enfermería en el hospital de Lamas. Mandó un apoyo económico muy valioso. Gracias, Lupita. Te agradecemos. Así como tú, creo que hay muchos más que pueden hacer llegar a través de mi persona a la familia, a esta señora que está esperando de todos nosotros. Gracias. Gracias más bien desde allá por su colaboración. Seguimos trabajando por el bien de los niños y de la población. Gracias. 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 Gracias.